Música Amigos, ya de hoy nadrugamos. Así es como cernimos arena para hacer pilones para nuestro almárcigo. Hoy toco chambear. Bueno, todos los días chambeamos, pero hoy nos tocó esta chamba. Saludos a todos los amigos albañiles, que todos los días hacen esta chamba de cernir. Su arena para su construcción. Saludos a todos ellos. Mis respetos, eh. Ya me cansé, que apenas llevamos cuatro bultos. De tierra. Pero ahí vamos, poco a poco. Saludos, que tengan bonito día todos. Mi nombre es Higinia Borsani. Para que vean que sí chambeo. Sí chambeamos con doña Chelo. Miren amigos, esta es una planta de bambú. Que se arrancó solita el día del huracán Grace. No, fue un huracán apenas. No tiene mucho. Ya está retoñando ya, miren. Pero toda la mata se arrancó. Esta es su base del bambú. Venimos a cortar este, un bambú para el armársigo. Y ese se corta con este serruchito que tiene doña Chelo. Dale, dale, por abajo dale, para que no se truene más. Y nosotras somos gente de trabajo amigos. Por ahí alguien hizo un comentario despectivo hacia mi persona. Que si soy macho, que no sé qué. No, no soy macho, soy una mujer muy trabajadora. Así como muchísimas mujeres en nuestro país. Que se la rifan y se fletan muchas chambas. Porque, pues así es cuando tiene una necesidad. Hay que trabajar. Y cuando te cuidaron. Cuando te enseñaron a trabajar, pues hay que darle. Vamos a sacarlo. Ahorita les muestro que hay que tumbarle todas las ramitas. Y después lo vamos a cortar. Y vamos a volar. Vamos a volarle las ramitas estas. Si no se las quema una. Mi machete cortan más mis dientes. Es que el machete es bueno. Y ya está. 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 ¿Da como unas calabacitas? No. Está como larguitas, así que está bien cogecido. Y este... ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman ustedes? Pues hay algo así de chayote, pero no sé muy bien cómo... Es un tipo de chayote. Es un tipo de chayote. Como chayote de monte. Miren, aquí están. Aquí está el montón de... Unas ya tiraron su semilla, miren. Esta ya no tiene la semilla. Ya la tiró. Pero esta todavía. Todavía tiene su semilla, miren. Ahí está. Se va burlando hasta que tira su semilla. Y ahí van a hacer una guía. Vamos a levantar unos tamarindos, amigos. Está buena la cosecha de tamarindos. Pero quiero mandar saludos al señor Pablo Ramírez García, que nos ve desde la purísima El Alto Jalisco. Saludos a los amigos de Jalisco. Muchísimas gracias, señor Pablo, por ver nuestros videos. Bendiciones para usted y su familia. También quiero mandar saludos a Tony Máximo de Teciutlán. Y él nos platica, fíjense, que él hacía sus papalotes con... Dice que rayaba la chila cayota y el jugo que le salía era viscoso. Entonces con eso pegaba sus papalotes. Fíjense. Fíjense en tantas cosas que hay en la naturaleza que podemos hacer, divertirnos y disfrutar, ¿no? De todo eso. Como estos tamarindos. Ya el árbol ya nos está dando tamarindos, ya lo está tirando. Miren, muchos se quedaron del año pasado, ahí están tirados. Hay que aprovechar lo que nos da la naturaleza, amigos. Como los tamarindos. Les mando un saludo a todos nuestros suscriptores. Bendiciones para todos ustedes. Mi nombre es Higinia Borsani. Y nos vemos hasta el siguiente video. Que tengan excelente día y bendiciones para todos. Bye, bye. Chau. 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 Chau.